Destinada a Renacer es el primer libro de la escritora colomboamericana Yesenia Torres, quien después de sufrir un grave accidente automovilístico, perdió la movilidad permanente del pecho hacia abajo y decidió convertir este episodio en una oportunidad. Logró abrirse un camino prometedor como conferencista, coach de vida y a favor de las personas con movilidad reducida. Ha recibido varios premios y busca llevar un mensaje de optimismo a quienes se enfrentan una situación difícil. Hija de padres colombianos, Yesenia Torres nació en Nueva York. La prueba más dura de su vida la vivió a los 21 años, cuando sufrió un grave accidente automovilístico que le ocasionó una parálisis del pecho hacia abajo. Esto fue un cerrario abrir de ojos totalmente, literalmente, un giro 360 grados, sin yo pedirle, sin yo quererlo, pero sí, es mi responsabilidad porque yo me fui con un grupo de chicas a hacer un viaje desde Miami a Nueva York y obviamente asumió las consecuencias de mis actos. Con eso tuve que decidir, you know, seguir viviendo. Y justamente Yesenia optó por convertir este momento de adversidad en una oportunidad para ayudar a los demás. Se abrió paso como activista y defensora infatigable de los derechos de la población con alguna discapacidad, como si quisiera enseñarle al mundo que las limitaciones que paralizan al ser humano solo están en la mente. Por algo estamos aquí y si, por decir, alguien que tenga una enfermedad, siempre hay una razón del por qué, ¿me entiendes? Entonces, son las pruebas en nuestra vida para salir adelante, o sea, aprovecha esa prueba en la que estás viviendo para hacer algo de tu vida, o sea, tienes que buscar, o sea, no quedarte ahí porque no vas a hacer nada. O sea, es tu decisión, o vives o no vives. Su liderazgo la hizo merecedora de varios premios en los Estados Unidos y en medio del confinamiento generado por la pandemia, escribió su primer libro, Destinada a Renacer, como parte de una trilogía con la que quiere llevar un mensaje de optimismo a la humanidad. Este primer tomo es la introducción, es la introducción de lo que me pasa a mí, o sea, empezamos con el accidente. Y de ahí todos los sucesos, o sea, la locura que pasa cuando de repente estás en otra vida, otra vida que no has elegido, y tienes que bregar con tu familia. Yo estaba estudiando comunicación social, parar eso, o sea, parar todo, todo, todo y tener que yo reinventarlo de nuevo. Yesenia Torres es todo un ejemplo de superación, el testimonio de que todas las barreras se pueden superar, por duras que sean, para hacer de los sueños una realidad. Hoy, su vida es fuente de inspiración para muchas personas que, como ella, atraviesan un difícil momento. No, 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 no.